Buenas tardes, regidores. Les doy la bienvenida a la presente reunión de trabajo para lo cual les solicito ponernos de pie. Por lo que siendo las doce con cuarenta y siete minutos del día 18 de mayo del año 2019, doy por aperturada la presente reunión de trabajo y válidos todos los acuerdos que se tomen. Para lo cual, el orden del día resta en los siguientes puntos. Primero, lista de asistencia y declaración del foro legal. Segundo, lectura y aprobación del acto anterior. Tercero, dictaminación, aprobación o puntos determinados de esta comisión edilice. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, la clausión. Por lo cual, les pregunto, señores pendidores, si aprueban la lista. Muy bien. Pero vendré al siguiente punto, que es la lista de asistencia y declaración del foro legal. Ingeniero, ¿cuál tal alejantemente está? Maestra, ¿cuál es la lista? Licenciada Irina Bela López, presente. Por lo que teniendo la totalidad de asistencia de los integrantes de dicha comisión, se declara el toro para todos sus efectos. El tercer punto del orden del día es la dictaminación y aprobación de puntos determinados de esta comisión edilice. Para lo cual, les informo que no tenemos ningún punto determinado. Por lo cual, procederé al cuarto punto, que son los asuntos generales. Para lo cual, solamente informarles que existe alguna queja. que después del dictamen que informamos y fue presentado ya al ayuntamiento, se fue recabada esta queja, la cual tiene la anulación 7045 de agonario 2018, que fue presentada con fecha 19 de diciembre del año anterior. Esta queja en sí persa sobre las actuaciones de integrantes de seguridad pública. Aquí la persona Rodolfo Cruz Álvarez, quien es padre de José Manuel Cruz Figueroa, de los hechos que se duele, es que de forma arbitraria, dos elementos de seguridad pública, menciona él, a la altura de un bar, a la altura del bar a la derecha de la lima. La pacuya dio vuelta en forma U y con esto pidió a la motocicleta que iba conduciendo a su hijo, quien iba también en compañía del menor Isis Alexia Cruz Rodríguez, el cual su hijo quedó muy lesionado, de hecho ahorita está en unas condiciones que no puede caminar por su persona, pues es hombre, es hombre. Y pues está pidiendo, ahora sí que se haga una investigación y que a través de esa investigación se esclarezcan los hechos para ver qué fue lo que pasó, porque de hecho no se les dio vista ni al Ministerio Público ni tampoco a Tránsito. Le dijeron que se conformara con que pues no se llevara a cabo una investigación de tipo penal, o sea que con eso se diera por bien servido. Eso es lo que menciona la persona Rodolfo Cruz Álvarez, que es quien presenta la queja a nombre del menor José Manuel Cruz Figueroa, que es su hijo. En sí de lo que se duele, pues primeramente es de la situación corporal de su hijo, de las decisiones que recibió, en segundo lugar porque no se le dio un sentimiento conforme a derechos, que es que se le haya dado vista ni al Ministerio Público y a Tránsito, y pues los hechos que se dieron de forma arbitraria, dice él, para esto pues ya se le dio vista a Seguridad Pública, la Dirección de Seguridad Pública, así como a Contraloría, para que ellos pues rindieran su informe sobre las situaciones que les imputan y sobre las investigaciones que se están llevando a cabo a partir de la queja que se presentó ante Derechos Humanos, entre la Comisión de Derechos Humanos. Pues es lo que es lo que la queja que existe nueva, todavía no se nos ha dado una vista formal de la misma, esto lo cual se puede llevar a través del rindamiento, de sesión del rindamiento, pero pues de forma económica, ya se me ha proporcionado mucha información y pues estamos en vista de lo que vaya a contestar a la Seguridad Pública y a la persona contra la violencia. Mi pregunta es, ¿no existe una demanda? ¿A nosotros de eso no tenemos el conocimiento porque con lo que nos compete son Derechos Humanos? ¿Puede ser que sí, por el abuso? ¿A la autoridad? Sí, pero eso ya le compete pues ahora sí que a la persona que se dice ofendida, entonces desde ahí lo más seguro es que sí exista, pero de eso no tenemos conocimiento. A nosotros lo que nos llega es lo de Derechos Humanos, la información que se tiene. Y aquí no menciono nada de ninguna denuncia, pero pues se pueden dar muchas acciones de forma independiente. Lo más seguro es que sí, por el alcance, pues de las lesiones. ¿Se presenta ante la Comisión de Derechos Humanos y Derechos Humanos requiere al Ayuntamiento para que informe, para que dé respuesta. ¿Se presenta la organización pública? Sí, para que dé respuesta. ¿Sí, el informe? ¿Se presenta ante la Comisión de Derechos Humanos y Derechos Humanos requiere al Ayuntamiento para que informe, para que dé respuesta. Sí, pues estamos aquí. Sí, es lo que se les está solicitando a la Dirección de Seguridad Pública, viene toda la información que se les solicita, que es nombre completo y cargo de los elementos de los policiales que participaron en los sucesos narrados por la parte peticionaria, tripulantes de la patrulla y sea el conducto para notificarlos que se deberán revitir a esta Comisión un informe por escrito en el que se consignen los antecedentes, fundamentos y motivaciones de los actos de comisiones que se les imputan, así como una narración de circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los hechos. El pacto de novedades de cabina, el informe de detención y la flagrancia, horror del servicio personal correspondiente al día de los hechos, o sea, se les solicita todo en cuanto a tiempo, modo y lugar, todo lo que tenga que ver con el hecho que se está que se está en queja, entonces, pero si esto ya se les dio la vista, el hecho de dar vista es para que le informen, pues para que le den su informe, y todo pues va con apego a los puntos que se les están solicitando. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Sería la referencia en cuanto a ver qué es lo que van a mencionar? ¿Cómo va a ser informe? ¿Cómo va a venir el alcalde? ¿Cómo funciona? ¿No va a ser esperada? No, a que no la turnen, primero a que no la turnen de forma formal, a través del ayuntamiento, esto está de forma económica, de hecho, todavía el síndico no, de forma formal, no ha tenido conocimiento, esto se los comento, una de las secretarias me lo llegó, pero sí ya se le dio vista a Seguridad Pública, porque es la primera autoridad, el síndico contra y contra el síndico. No sé si tenéis algún asunto pendiente, alguna duda sobre el tema. Esa es la única que se ha recibido, a partir del dictamen que elaboramos y presentamos en la presentación del Grupo Lesbio y Poblín, no sé si sí. ¿Sí? 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 Si no hay asunto pendiente por tratar, le solicito a los regidores ponernos de pie, para hablar por cumplimiento del último punto del orden del día, con lo que siendo las 12 con 55 minutos del presente día, damos por qué buscar la presentación. Muchas gracias. Gracias.